Este programa es con tipo de contenido F, formativo, educativo, cultural. Vídeo Radio Producciones presenta Ecuador Agropecuario Un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra A los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo El engrandecimiento de nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos de gran utilidad Para los agricultores de todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio de Ecuador Agropecuario Ecuador Agropecuario en la provincia de Manaví Este es el cantón 24 de mayo La parroquia Sucre Con la empresa ecuatímica y cámaras de Juan Javier Castellanos En esta mañana con la jefe de la agencia de la cooperativa Santana Aquí en este cantón 24 de mayo La ingeniera Mercedes Santos Reyes Ingeniera, gracias por estar con Ecuador Agropecuario Usted prácticamente es la persona que va a ayudar en este caso Al pequeñito agricultor que está solicitando un crédito Para poder participar en esto de lo que es sembrar maíz de la variedad Soma ¿Cómo va a ser ese trabajo, ingeniera? Buenos días Nosotros como la cooperativa de ahorro y crédito Santana Limitada Vamos a prestar el servicio Como es en este caso Los créditos a los pequeños agricultores Sería un proceso en el cual El agricultor se acercaría a la agencia A perdurar su cuenta Con 36 dólares Procederíamos a ingresar lo que es el crédito En el cual solo presentarán la copia de cédula y certificado de votación Ellos no tendrán que hacer ningún tipo de trámites Ningún tipo de movimiento Ya que automáticamente la cooperativa con Ecoquímica Se pondrán en contacto Para realizar todos los procedimientos Lo único que tendría que hacer el agricultor Es esperar la fecha que Ecoquímica entregue sus insumos Ingeniera, ¿cómo se llega a ser sujeto de crédito? Tiene que ser una persona mayor de 18 años de edad Que tenga su terreno listo para hacer lo que es la siembra La capacidad máxima en este caso 5 hectáreas tiene el agricultor ¿Ustedes con qué ayuda le dan? Nosotros le vamos a ayudar con el monto De aproximadamente 2 kits para el maíz ¿Esos 2 kits van a ser una ayuda para él? Totalmente una ayuda Ya que el gobierno solamente está subsidiando Lo que son 168 dólares La cooperativa por medio de Ecoquímica Le va a subsidiar los 2 kits Ahora, ¿cómo van a hacer ese seguimiento? ¿Cómo van a hacer ese seguimiento? Ingeniera al agricultor que ya recibió el dinero ¿Cómo va a hacer esa supervisión? Habrán dos técnicos que brindará el municipio Y asimismo habrán técnicos de lo que es el Seguro Sucre Y técnico que ubicará Ecoquímica Ahora, sembró ya el agricultor Le dan la asistencia técnica ¿Va a haber alguna supervisión de parte de ustedes como cooperativa? Claro que sí Habrán unos técnicos los cuales se van a acercar A ver cómo está la siembra Y en qué condiciones va a estar el momento de coger la cosecha ¿Cómo van a hacer esa evaluación, ingeniera? Acercarse a lo que son Donde está su terreno sembrado Y automáticamente se le harán supervisiones Con los técnicos que brindará el municipio Y con los técnicos que brindará Ecoquímica En este caso Ecoquímica como empresa privada Y Magab como empresa pública ¿Cómo se va a manejar esto? Bueno, eso ya será en coordinación Del jefe de Ecoquímica Y del jefe de Magab Conjunto con el alcalde de aquí 24 de mayo Que serán los que van a coordinar La supervisión de cada hectárea que siembre el agricultor Los requisitos Volvamos a repetir A lo mejor la persona está viendo la entrevista Y quiere ser partícipe de estos kits ¿Cuáles son los requisitos y qué tiene que hacer el agricultor? Bueno, el socio deberá de acercarse a la cooperativa Santa Ana Aperturar su cuenta con 36 dólares Tres copias de cédula Y certificado de votación a color Una foto tamaño carnet Con eso se procederá a lo que es la apertura de cuenta Y la generación del crédito Una vez que se genera el crédito Ecoquímica Le solventará el kit que necesite Y se le hará la entrega Para que ellos procedan con la siembra Ingeniera, ¿cómo ve usted Al Magab y en este caso A la empresa Ecoquímica? Pues yo los veo como un filtro muy importante Para el agricultor Ya que muchas veces para los agricultores Se les es difícil llegar a una institución Para que les ayude Económicamente Para que puedan Sembrar sus siembras Ingeniera, ¿el mensaje al agricultor? El mensaje del agricultor es que Sigan cosechando Que sigan persistiendo Que con esa percepción Van a llegar al mar Muchas gracias Ingeniera Muchas gracias Ecuador 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 En la costa ecuatoriana Nos encontramos En la provincia del Guayas Con cámaras de Juan Javier Castellanos En esta mañana Estamos en el parque Samanes Y vamos a conversar Con el propietario de Canito Spa Se trata del doctor Antonio Guamán Baño Doctor, gracias por estar con Ecuador Agropecuario La presencia de Canito Spa En este evento Relacionado con el rescate de mascotas Con la ayuda de estos animalitos Que son parte del hogar ¿Por qué está presente Canito Spa? Buenos días Bueno, Canito Spa está presente Porque intentamos dar algo de nuestros conocimientos Y ayudar de esta manera A los perritos que de una u otra forma Necesiten la ayuda De nuestra atención veterinaria De lo que podamos hacer por ellos Y bueno, contribuir en algo a la sociedad Dando esta ayuda Ustedes se han comprometido ya Con estos ejecutivos Que están dando esta ayuda Para poder esterilizar a los perritos Que están por fuera En este caso en los guasmos En los sectores que fuera de aquí De la ciudad No nos hemos contactado Con personas rescatistas Pero pese a eso Si en nuestra veterinaria Llega un paciente O un cliente Que nos dice Que viene de tal sector Podemos ayudarlo De cualquier forma Con la castración O ligación Contribuyendo igual A la sociedad Y al medio ambiente ¿Qué está haciendo Canito Spa? ¿Cuáles son los beneficios Que tiene Canito Spa? Tanto en Sauces Como en Mila Bueno Canito Spa Esa diferencia De las veterinarias normales Porque tenemos baño Que es con ozono Donde el perrito Garantizamos Que muere la carga bacterial Y de hongos Que puede tener En su pelaje Fuera de eso Pues bueno Tenemos la introducción De un ecodúpler Y lo que hace el ecodúpler Pues bueno Es un diagnóstico preventivo Si lo llevan Por un diagnóstico preventivo A la mascota Podemos ver Todos los órganos abdominales Y descartar O asesorar De que tiene Alguna patología En algún órgano específico Doctor Amén del baño ¿Qué más Que otro servicio Da Canito Spa? Bueno Canito Spa Es una veterinaria en general Veterinaria en general Quiere decir Que podemos Desde lo más sencillo Que es desparasitar Vacunar Cirugías De cualquier tipo Los baños en sí Y creo que La atención Es muy diferente A cualquier otro lugar Que pueden ir Con sus mascotas La persona Que tiene su mascota Y que prácticamente Recién La han regalado De cualquier edad Que sea ¿Qué es lo que Tiene que hacer Esta persona? Bueno Cuando se recibe Un perrito Regalado De cualquier manera Pues el dueño Propietario Lo que tiene que hacer Es llevarlo a una veterinaria Para tener la asesoría De un médico veterinario Que le va a indicar Que la primer parte Siempre va a ser La desparasitación Y el resto Son indicaciones generales De que es lo que puede comer Como no puede comer Como se lo baña Que es lo que puede hacer Lo que no puede hacer Los paseos necesarios Del perro Durante el tiempo Que se hace en la casa Con ellos Y todo en general Ahora Algo muy especial La gente cuando ve Canito Spa Tanto en Milan Como en Sauces Dicen no Esto está De primer orden A mí Yo tengo cierto temor Porque no sé Cuánto me va a costar La consulta Estamos viendo Tecnología de punta ¿Qué pasa ahí? Bueno Nuestros precios Son Digamos que es Al alcance De cualquier Persona De cualquier bolsillo Obviamente También Vemos al cliente Si el cliente Como le dije hace rato Viene Porque nos dice Viene de un barrio Un poco marginal O tiene una mascota Y no puede Hacer los gastos Porque es muy costoso El tratamiento Y todo lo demás Lo ayudamos sin problema ¿Cuáles son Las direcciones Y los teléfonos Que puedan dirigirse A las personas Que necesiten esta ayuda? Bueno En las dos sucursales Pueden llamar A la de Sauces 3 Al 2572 272 O a la otra sucursal De Plaza Milan Kilómetro 12.5 Vía de San Bordón Salitre Que es el 61733 La dirección exacta Bueno Sauces 3 Es Sauces 3 Manzana 131 Villa 13 Frente a Sauces 4 Y en el caso De la urbanización Milan Que está en el kilómetro 12.5 Vía de San Bordón Salitre El mensaje En este caso En este caso Al dueño Al propietario De las mascotitas Que están en el hogar Bueno Primero Que tienen que saber Cuando una mascota Llega al hogar Se convierte en un hijo O en una hija más Eso quiere decir Que igual que un hijo O una hija Necesitan atención Van a gastar De vez en cuando Cuando el perro se enferma Y es algo Que deben de pensarlo bien Ya que tienen A una mascota en la casa Muchas gracias doctor Música Música Ecuador Un saludo agropecuario En la costa ecuatoriana Esta es la provincia El Guayas El cantón Colímez En esta mañana Estamos asistiendo A la entrega De Certificación Para que los agricultores Sean beneficiados Con los kits En este caso Con un paquete Con insumos Y a su vez Con la asistencia técnica De parte de los ejecutivos De ecoquímica Para la siembra De maíz Con cámaras De Juan Javier Castellanos Y la empresa Ecoquímica En esta mañana Con uno de los agricultores De mi país El señor Francisco Burgos Burgos Él es del sector Pozo Hondo Don Francisco Gracias por estar Con Ecuador Agropecuario En esta mañana Ustedes han sido llamados Para que tengan Su carpetita Pero que hay Dentro de esa carpeta Está Unos documentos Donde ustedes Van a ser beneficiados Con la entrega De un paquete De insumos Agrícolas Y también Una semilla certificada Y en este caso La ayuda De Van a Ecuador ¿Cómo ven esto Ustedes? Yo lo veo Lógico Porque no hemos tenido Nosotros Esa oportunidad De tener estos créditos Así tan oportunos Tan rápidos Porque Como lo hace uno Directamente Con Van a Ecuador Es más difícil Que con lo que están Haciendo ustedes Aquí ahorita Es más fácil ¿Qué pasaba anteriormente Don Francisco? El problema es que Cuando era el banco El banco de fomento A nosotros Hacían pasatiempo A veces no los daban El crédito Cuando llegaba Ya llegaba A tarde Ya llegaba En enero Que ya uno No podía entrar El producto A la zona Del cultivo Pero ahora Señor Burgos Lo que van a tener Es asistencia técnica Semilla certificada Insumos agrícolas Y la ayuda En este caso De Van a Ecuador Ya va a ser realidad Esto ¿Cómo ven? Nosotros lo vemos bien ¿Ya? Bien Porque primera oportunidad Que se ha preocupado Esta Ecoquímica Ya En darles esta oportunidad A los agricultores ¿Cómo trabajaban antes Ustedes? Nosotros trabajábamos Haciendo préstamos A veces a los chulqueros ¿Y qué pasaba? ¿Y qué pasaba? Que a veces Uno se endebraba Con los chulqueros Y las cosechas No salían No salían bien Porque a veces No había la plata Hay veces Le quedaban a dar Y no le daban A la final Hasta no sembraba Sus pedazos de desmonte ¿Y qué pasaba ahí? ¿Cómo podían hacer ustedes? Y ahí Nosotros Se viene a veces Debiendo Debiendo Porque uno tiene que prestarle Si perdemos el desmonte Hay que prestarle a otro señor Para quedar bien Para el siguiente año Vuelta lo mismo O sea que no se terminaba nunca No se terminaba nunca ¿Y ustedes quedaban Endeudados siempre? Endeudados siempre Ahorita Ahorita lo veo Con esto lo veo Y el interés que veo ahorita Lo veo barato Lo veo bien Lo veo bien ¿Hay esa alegría nuevamente? Claro que sí ¿Volvieron con la confianza? Yo sé que van a seguir Viniendo más agricultores aquí Y tenemos la confianza ¿Va a haber un centro de acopio? Don Francisco ¿Qué es para ustedes un centro de acopio? ¿Qué es para ustedes? Cuénteme Porque yo no sé Para nosotros Es lógicamente Que es beneficiable Para nosotros Porque aquí Aquí quien se lleva La ganancia Del agricultor Son los comerciantes Esos son los que Les llevan la ganancia Que más ganan ellos Que el agricultor Entonces ¿Y ahora qué va a pasar? Con el centro de acopio Ellos tienen que Que ponerse en la línea Del centro de acopio Para que Trabajen Si no No van a trabajar ellos también A ganar pues Yo parece bien El centro de acopio Y Esa asistencia técnica Que van a tener ustedes Y que la producción No es que va a ser buena Sino excelente Ya Nosotros no hemos tenido Asistencia técnica Nunca Ni una vez Ahora la van a tener Vamos a tener Y yo la veo bien ¿Cómo cosechaban? ¿O qué material usaban? Nosotros Sembrábamos el maíz más barato Porque no había No había los créditos Maíz más barato ¿Y cuánto era la cosecha? 30, 70 30, 70 Por ahí así ¿No podían salir nunca? No vamos a salir nunca ¿Y ahora cómo va a ser esto? Vamos a salir Gracias a quién? A Ecoquímica ¿Ya? Sí ¿Cuál es el mensaje Que usted daría Don Francisco? Yo el mensaje Que yo le doy Aquí Que Ecoquímica Siga viniendo Conquistando gente Porque no somos nosotros Nomás los que necesitamos Hay más personas Aquí somos bastantes Son 68 recintos Que hay en este Cantón Golime Que vengan Estos no son toda la gente Muchas gracias Don Francisco Ecuador agropecuario En la provincia de Santa Elena Esta es la comuna San Rafael La parroquia Chanduy Con la empresa Ecoquímica Y cámaras de Juan Javier Castellanos En esta mañana En Hacienda Don Alfredo Vamos a conversar Con el asistente Técnico comercial De Ecoquímica El señor ingeniero agrónomo Luis Figueroa Sánchez Señor ingeniero Gracias por estar Con Ecuador agropecuario Estamos en un cultivo De maíz Ya estamos en la cosecha Pero ¿Cuáles fueron Los pasos a seguir Cuando entregamos Esta semilla De cal 7088 En este caso Al ingeniero Patricio Probaño ¿Cómo le aguantas? Muchas gracias Los pasos a seguir Aquí en el campo Son explícitamente Desde el momento Del inicio De la siena Entonces nosotros Entregamos el paquete Se hace la secuencia Y la planificación ¿Qué día sembramos? Los tratamientos De semillas Aplicaciones Se hace una planificación Máximo hasta los 70 días Del cultivo Entonces se sigue Paso a paso Pero de acuerdo A una evaluación Que se hace Conjuntamente Con el jefe técnico De la hacienda Conjuntamente con nosotros En este caso Él es ingeniero agrónomo Y él conoce Lo que está haciendo ¿Cómo se trabajó? De la mano Con el ingeniero Patricio Trabajamos de la mano Conjuntamente Nosotros dábamos Nuestras recomendaciones Él también Iba con las recomendaciones Entonces Ese conjunto Es que se hizo Y salió el resultado Que ahora usted ve Ingeniero ¿Cuáles fueron Los problemas Que tuvimos? No problemas Digamos Sino que ¿Cuáles fueron Las situaciones Que tuvimos que afrontar Nosotros en este cultivo? Ya que Se estuvo trabajando Con prevención Exacto Eso Exactamente Problemas no tuvimos Porque todo esto Fue rigurosamente evaluado Gracias a las evaluaciones técnicas Que se hacen en el campo Entonces veíamos El principio De un insecto Plaga En el cultivo Inmediatamente Se le daba Las recomendaciones Al ingeniero Patricio Y él actuaba inmediatamente Considerando De que él No está viviendo Aquí en Guayaquil Sino que él viene De la sierra Acá A ver su hacienda ¿Cómo se manejan Ustedes Como profesionales? Normalmente Nosotros Damos nuestra recomendación Hablamos con el encargado De la hacienda Porque normalmente Hay un encargado De planta De la hacienda Y él se encarga De transmitir Todas nuestras recomendaciones Y después A una reunión Nosotros le tomamos Una reunión en la hacienda Y lo hacemos Y planificamos todo ¿No? Al momento Estamos en la cosecha Tenemos la tecnología Del caso Pero Este maíz ¿A dónde va? Bueno En caso de este maíz El ingeniero Patricio Lo ha derivado Para la industria En este caso Entre las empresas Que compra También es parte De ecoquímica Y otros proveedores Más que él tiene ¿No? ¿Cómo fue Esa asistencia técnica Si estamos manejando Muchas hectáreas aquí Y cuál fue la producción? Bueno Como le explico Señora Esto de aquí Va de acuerdo A una planificación Por días Y por etapa Del cultivo Entonces es ahí Donde nosotros Estábamos En el momento De que el cultivo Necesitaba ser evaluado Y se tomaban Todas las correcciones Y las recomendaciones Con el ingeniero Patricio Hemos estado cosechando Y más o menos Un aproximado De cuánto tenemos Por hectárea Las pruebas de rendimiento Abarcaron bastante ¿No? Nosotros con pruebas de rendimiento Manejadas en el campo Conjuntamente con Las autorizaciones De ingeniero Patricio Nosotros en este cultivo Con nuestro material De cal 88 Al 26% Logramos sacar Un promedio De 248 250 quintales En un sector Pero en otro sector Tenemos 290 290 exacto Todo va Todo va a incidir Esto Pero va de acuerdo A la humedad Que uno va cosechando Ahora ¿De qué nos benefició El riego ingeniero? O el riego Que el ingeniero Patricio Es un riego espectacular Es una tecnología Esto es una tecnología Lo que él tiene Así es Es una tecnología Esto nos ayuda mucho A que nuestro material Desde el inicio No sufra Y germine Normalmente Sin ningún problema Es muy importante Eso Que la germinación Sea pareja Gracias al sistema De riego Y la tecnología Que cuenta el ingeniero Patricio Si tenemos tecnología Israelita de riego ¿Cómo medimos La cantidad de agua Que necesita en este caso El cultivo? Bueno Como sabemos Normalmente El ciclo del maíz Está entre los 100 150 milímetros Este equipo Cuenta con ese sistema Que va de acuerdo A la cantidad De milímetros Ahora Que el ingeniero Patricio Está enviando Al campo O sea que No hay sobresaturación De agua en el suelo Se da el agua Lo que el material necesita Y de eso Nosotros va conjuntamente A la transpiración Que existe en el campo Ahora luces Ingeniero ¿Cuál sería la recomendación En este caso? Al agricultor De este sector del país Que todavía no sabe Qué hacer Bueno Mi recomendación Es que ellos Conozcan ¿No? Ese es nuestro trabajo Que ellos conozcan El punto del material De todos los materiales En este caso La empresa ecoquímica ofrece Para que usted Ellos De acuerdo a la escala Porque recuerde Que aquí tenemos Agricultores pequeños A grandes Darles en sí Un paquete adecuado Para que ellos puedan producir ¿No? Ingeniero Usted dice Un paquete adecuado Para que ellos puedan producir ¿Cómo se mide esto? Bueno El paquete adecuado Va siempre Va a ser Va siempre De la mano Con un análisis De suelo Que nosotros lo realizamos Y de acuerdo a eso Se hacen recomendaciones Y donde se toman Los correctivos De nutrientes Para poder Nosotros darle Un paquete Para el agricultor La responsabilidad De ustedes Cuando ya iniciaron La siembra ¿Cuál es la responsabilidad Para poder asistir Al campo Y manejar el cultivo? ¿Cada qué tiempo Tienen que estar Ustedes presentes En el cultivo? Nosotros estamos Constantemente Con nuestros clientes En el campo Es más allá Donde cuando tienen problemas Es donde nosotros Más estamos Siempre estamos En contacto Con nuestros clientes Y estamos Como dice Desde el inicio De la siembra Hasta la cosecha Si tenemos 290 sacos Por hectárea En este sector ¿Es rentable En este caso Para el agricultor Con la tecnología Del caso Por supuesto Por supuesto Que es rentable Todo esto También va a depender De la negociación Que realicen Nuestros clientes De acuerdo al precio Justo del mercado Recuerde que Normalmente El mercado Se maneja Con un estándar De una tabla En el cultivo De maíz Pero Con muy buenos Rendimientos Alcanzamos A que sea Bien rentable Este cultivo Muchas gracias Ingeniero Muchas gracias En la provincia Los ríos Este es el cantón Pueblo Viejo Asistiendo a la feria Agropecuaria De aquí De este cantón De Pueblo Viejo Con varias instituciones Nos encontramos En el stand De Ecoaquímica Con cámaras De Juan Javier Castellanos En esta mañana Con uno de los agricultores De mi país El señor Pablo Rosado Llanes Don Pablo Gracias por estar Con Ecuador Agropecuario La presencia suya En esta feria ¿Por qué Don Pablo? La presencia De nosotros Aquí estamos Invitados Por varias instituciones Inclusive Como yo Pertenezco A la red De formación Campesina Pues Es un motivo Grande Que estemos Aquí presentes Principalmente Mis compañeros Y ustedes Que la compañía De Ecoaquímica Pues habrán dado Un servicio grande A los agricultores De la provincia Del Cantón Y especialmente De la parroquia Puerto Fechiche A la que pertenezco yo Y aquí Pues conozco A los ingenieros Que laboran En nuestro territorio Don Pablo ¿Qué es lo que sacan Ustedes De beneficio De todo esto? Pues nosotros Sacamos de beneficio Uno La garantía De la semilla También la asistencia Técnica Y pues la garantía Que nos brindan De la producción Que es garantizada ¿Qué hacen ustedes Con esa producción Cuando ya la cosecha Está lista? Con esta producción Cuando ya la cosecha Pues justamente Ahorita Anteriormente Nosotros la integrábamos La integrábamos A los comerciantes Pero ahora Nosotros estamos Planificando Para En proyectos nuevos De También nosotros Darles otra fase De industrialización De transformación Post cosecha Después que nosotros Cosechemos Tenemos unos planes Para hacer Elaborar Balanceados Alimentos Harinas En fin En la fase De industrialización En ese plan Estamos nosotros Ahorita Y pues los excedentes Pues los vamos Los vendemos Justamente Normalmente Don Pablo ¿Cómo se trabajaba Anteriormente Y cuántos años De hacer agricultura? Anteriormente Pues se trabajaba Con Así pues Con maíz Maíz artesanal Que se llamaba Maíz Que Familiar De poco Como De Poca producción Pero ahora Con la La tecnología El avance Pues Nos hemos insertado Ahí En ese En esta ruta De Puedo decir La ruta del éxito Porque Cuando usted Tiene algo La rentabilidad Entonces Ahí ya podemos Hablar Don Pablo Usted está En el stand De Ecoquímica Y se acercó Al ingeniero ¿Qué le preguntó Y qué datos Le dio? Aquí yo le he preguntado A él Me ha saludado Sí Somos conocidos Que me ve constantemente Y yo también Lo veo a él Él sirve Él conoce Mi organización La asociación De productores agropecuarios Guayajador Y conoce la parroquia Puerto Pechiche Donde hay Más de 44 Organizaciones 44 organizaciones Campesinas En Puerto Pechiche La Azapac Y Y entonces ¿Qué le dijo El ingeniero? Usted estaba viendo Un folleto ¿De qué se trataba Ese folleto? Un poquito Del maíz Que estamos promocionando Las dos variedades Las dos variedades Del maíz El Soma El Soma Y Y Y El Decal 708 7088 7088 Que son de muy buena producción Y Los rendimientos Pues Altos El rendimiento Altos Pero también le entregaron Un billetito Que ese billetito Significa algo Para el bolsillo Ellos billetitos Son En cada equipo Pongamos Le llamamos 5 dólares De De rebaja De rebaja Eso es una ventaja También Para la economía Del agricultor De los compañeros Que Que compramos La semilla De las asociaciones También Don Pablo Estamos avanzando Tecnológicamente Estamos avanzando Con la asistencia técnica De nuestros ejecutivos De la empresa Ecoquímica ¿Consciente del trabajo De estos ejecutivos Don Pablo? Sí Es una responsabilidad Es una ayuda Que nos prestan Porque cualquier asesoramiento Pongámosle Ahorita Nosotros lo recibimos Gratuitamente El momento Que necesitamos Ellos están Visitándonos Constantemente Y la información La información Pues nos llega Pues precisa Y justamente Cuando la necesitamos Más que nada En estos tiempos Que ya estamos En la época De siembra En la época Que nosotros Más Más Necesitamos Más necesitamos Ese asesoramiento Ese acompañamiento Se cumple Se cumple el eslogan Don Pablo De la mano amiga Del agricultor Justamente Se cumple esto Pues Ecoquímica La mano amiga Del agricultor Y pues adelante Ustedes Con este servicio Muchas gracias También Ese mensaje Ese Ese llamado Al agricultor Don Pablo Pues a todos Los compañeros Que aprovechen Los kits Pongámosle Donde va El Soma Y el 7088 Que son De muy buena calidad Y alto rendimiento Pues Muchas gracias Don Pablo Muy agradecido Yo también De mi parte Y de parte De los compañeros Gracias nuevamente Virgen María Tú que aprendiste A descubrir El paso de Dios Por tu vida Llena de gracias Enséñanos El camino De la sencillez Y de la entrega Confiada A fin de poder Decidirnos Por la divina aventura De la santidad Que esta Navidad Que nos acerca Al pesebre Para ser memorial Del nacimiento De tu hijo Nos acerque más Entre nosotros Nos ayude A olvidar Las ofensas Que hemos recibido Nos haga descubrir Las necesidades De los otros Para ayudarlos Y nos des De tu actitud De compromiso cristiano Madre de Dios Y madre nuestra Vuelve tus ojos Misericordiosos E intercede Por nosotros Ante Jesús Feliz Navidad Y un próspero año Les deseamos Los que hacemos Ecuador Agropecuario A todos los agricultores Y ganaderos De mi país Noche de paz Video Radio Producciones Presentó Ecuador Agropecuario Un programa dedicado Al hombre Que trabaja la tierra A los ecuatorianos Que contribuyen Con su trabajo fecundo El engrandecimiento De nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos De gran utilidad Para los agricultores De todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio Con el auspicio de Ecuatímica La maravilla Ecuatímica